El Parque del Conocimiento presenta Carmina Burana Una versión especial de la cantata escénica del siglo XX Compuesta por Karl Orff entre 1935 y 1936 Con el subtítulo de Canciones Profanas Karl Orff, este compositor alemán del siglo XX Eligió 24 de estos poemas Y los ordenó en distintas secciones Cada una de las cuales giran en torno a los placeres terrenales Al amor carnal, al goce de la naturaleza En cuanto a la música de esta composición Karl Orff se basó en las estructuras formales Y en el texto sencillo de los poemas Pero a los cuales le hizo un tratamiento muy elaborado De la cuestión rítmica y del lenguaje contemporáneo propio del siglo XX Carmina Burana la presentamos en el Teatro Lírico Es una obra que está escrita en alemán En francés antiguo y en latín Pero la presentamos traducida Así todos pueden disfrutar de ella ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!